Para diagnosticar un caso cuando la probabilidad de curación está en torno al 90%, hay dos aspectos muy importantes. El primero, y quizá el más importante, es la autoexploración mamaria, porque la propia mujer la puede practicar en su casa. Lo tiene en sus manos, además es la muestra, la prótesis que enseñábamos al principio del programa. Hoy hemos traído una prótesis de silicona externa, que es la que se usa habitualmente después de una mastectomía, para rellenar la pérdida de espacio que produce la mastectomía, y nos va a servir para un poco explicar cómo hay que hacer la autoexploración. La mujer debe ponerse de pie, ahora enseñaré las dos posturas que se deben utilizar, y en la fase posterior al ciclo menstrual, más o menos una semana después de que haya terminado la regla, debe realizarse una palpación con los dedos, moviendo los dedos como si fuéramos caminando sobre la mama, desde la perifería de la mama, desde el exterior hacia el pezón, por todos los cuadrantes de la mama. Para explorar la parte de abajo y para explorar la parte de arriba, se hace lo mismo desde el pezón hacia el exterior de la mama. Para poder alcanzar toda la superficie mamaria, la mujer debe hacer la exploración en dos posturas, primero con la mano aquí, con la mano sobre la cadera, y segundo con la mano sobre la nuca, para poder explorar la parte alta de la mama y que el tejido mamario que se esconde en la sila salga y lo podamos palpar. Doctor Rueda Ponce.